Hoy iniciamos ya la cuarta semana de declaración del estado de alarma, estamos en el vigésimo tercer día. Lo primero que deseo es saludar a todas esas personas que están en sus domicilios, ya sea en cuarentena o en aislamiento, desearles todo lo mejor, desearles fuerza a todas las personas que están en los hospitales, pues más aún todavía, que se recuperen pronto y se incorporen lo antes posible a sus casas, a sus vidas y a sus domicilios. Quiero también agradecer a todos los profesionales sociosanitarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todas aquellas personas esenciales que están trabajando todos los días para darnos soporte y fuerza en estos días y, por supuesto, también a los profesionales del sistema sanitario. Agradezco mucho, como dije el otro día, ese esfuerzo sobrehumano que se están haciendo en las unidades de cuidados intensivos y aquellas que están extendidas también a todos esos profesionales, también sanitarios y no sanitarios, que hacen posible que sigan funcionando y que estén trabajando a un 240% de la base en la que ellos trabajaban anteriormente. Quiero agradecer también a los servicios de urgencias su trabajo, quiero agradecer a los servicios de emergencias su trabajo, desde la atención que se hace magnífica en el número 900, como las atenciones y traslados que se hacen hacia los hospitales, desde los hospitales a casa, a todos esos equipos que trabajan de una manera extraordinaria, también a los servicios de medicina interna y a los servicios de neumología que están trabajando de manera también envidiable y ayudados por otros compañeros de los propios hospitales. Y también quiero, como no, agradecer el trabajo a todos los profesionales médicos, enfermeras, pediatras, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos que trabajan en atención primaria. En torno al 90% de la población en estos momentos que puede estar infectada por COVID está siendo tratada y está siendo cuidada en sus domicilios. Estos profesionales, sin dejar de atender al resto, han asumido un aumento importantísimo de su carga asistencial, están haciendo el control casi diario y si no diario en algunos pacientes que han sido diagnosticados o tienen sospecha de COVID en sus domicilios con la complejidad añadida de interpretar lo que una persona te está diciendo cuando te lo está diciendo por teléfono con la dificultad de no verle directamente y tomar la decisión de ir a verle o que venga al centro de salud o derivarle a un dispositivo hospitalario. También estos equipos de atención primaria están haciendo una extraordinaria labor de apoyo a las residencias sociosanitarias, apoyando aquellas residencias que tienen problemas ya sea porque están aislados o porque tienen escasez de personal sanitario. Los profesionales de atención primaria, sanitarios y no sanitarios, están siendo también una herramienta fundamental de lucha y de contención contra la pandemia y evidentemente queremos también hacer un agradecimiento desde aquí. Es evidente que son la puerta de entrada del sistema sanitario y por lo tanto están haciendo una contención importante para evitar el rebosamiento de los hospitales y también evitar que los hospitales colapsen porque esto es muy importante tener en cuenta. Gracias a todos aquellos que hacen las cosas bien, como decía antes, y que están haciendo la medida fundamental de cuarentena social. He de decir que el domingo fui a buscar los respiradores y pasé por algún barrio y había demasiada gente en la calle. Por favor, es absolutamente necesario que sigamos haciendo la cuarentena social. Es la medida que evita el contagio. Es una enfermedad muy contagiosa. Si nos contagiamos muchos, muchos tendremos muchas probabilidades de ir al hospital o terminar en una UCI o fallecer. Es muy importante que sigamos conteniendo esta pandemia y la mejor medida, la mayor medida es la cuarentena social. Los casos confirmados en España son 135.032, de los cuales 59.662 han estado hospitalizados o están hospitalizados, 6.931 en la UCI y 13.055 fallecidos. Aquí en Castilla y León tenemos 9.116 casos, de ellos 367 casos han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. La distribución por provincias es la siguiente. Ávila, 732, con 53 casos nuevos. Burgos, 1.003, con 18 casos nuevos. León, 1.315, con 54 casos nuevos. Valencia, 486, con 14 casos nuevos. Salamanca, 1.719, con 60 casos nuevos. Segovia, 1.252, con 104 casos nuevos. Aquí quiero decir que había un retraso en la realización de las PCR y durante el sábado y el domingo se dieron muchos casos nuevos, pero que fue por la realización de estas pruebas de detección molecular. En Soria, 824, con 21 casos nuevos. En Valladolid, 1.145, con 42 casos nuevos. Y en Zamora, 340, con un caso nuevo. Es evidente lo que comentaba de Segovia, porque frente a este aumento del número de casos, está el número de casos de ingresos, con lo cual lo que nos indica esto es que estos casos no es un aumento de incidencia, no es que no estemos haciendo la cuarentena social bien y haya más contagios, sino que probablemente lo que se han acumulado son los resultados de la prueba de detección molecular. Es interesante ver la distribución que se está produciendo con el COVID-19 según las frajas de edad. En menores de 15 años tenemos un 0,4%, de 15 a 44 un 18%, de 45 a 64 años un 37,4% y mayores de 65 años el 44,3%. Hasta los 60 años estamos observando que hay una incidencia un poco mayor en mujeres, pero también a partir de los 60 años la incidencia aumenta en hombres, en varones, y desde luego en mayores de 80 años es claramente superior en hombres frente a mujeres. Como saben ustedes y he repetido todos los días, el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria, urgente, que hace que se esté declarando en atención primaria. Y los datos registrados, y lo hacemos porque consideramos que de alguna manera es una medición más real de lo que está sucediendo. Damos datos de casos confirmados y sobre todo de los que están en hospitales, pero Medora tiene también en cuenta los casos leves, los casos moderados, los casos leves que están en sus domicilios y su registro es de 34.296. Es decir, en estos registros incluimos casos confirmados, casos no confirmados, casos leves, moderados y graves. Según las estimaciones de la tasa de ataque que estamos manejando en estos momentos, estimamos que no vamos a colapsar, pero evidentemente son estimaciones, tanto dentro de nuestros hospitales como dentro de nuestras UCIs. Esto, como todas las estimaciones, tienen que ser tomadas con muchísima prudencia, porque da la impresión de que estamos teniendo más altas que ingresos, los servicios de urgencias están más tranquilos, las plantas también, y las UCIs siguen estando extendidas con muchas camas, pero no cerca de colapsar. Entonces, esto quiere decir que se están ralentizando las tasas de nuevos casos, que estamos ingresando menos y que hay más altas. Esto quiere decir que pueden ser buenas noticias desde un punto de vista de los hospitales. Los hospitales, si seguimos así, van a seguir pudiendo contener la pandemia por COVID y esto era un elemento muy importante, pero no es ni mucho menos la gran noticia de poder decir ya no hay casos, la cuarentena se acabó y podemos hacer lo que todos hacíamos en nuestra vida anterior, es decir, que podemos normalizar. Lo que está claro es que seguimos teniendo mucha necesidad de las UCIs. Tenemos mucha necesidad de hacer cuarentena social para evitar que nuestras UCIs se colapsen. Eso es un mensaje que doy todos los días porque es absolutamente clave. Los casos hospitalizados, en estos momentos hay 2.469 hospitalizados, lo que supone un 7,2% del total de casos. De ellos, 2.123 pacientes están en planta. Se mantiene, por lo tanto, la situación estable y entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas, tenemos un balance de menos 42 pacientes. Y eso, como decía antes, es buena noticia. Los pacientes que están en tratamiento antiviral, hay 120 personas más que han iniciado en las últimas 24 horas este tratamiento y en total hemos tenido y tenemos 4.515 personas en tratamiento. Las personas que tenemos en UCI son 346, 7 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen el 14% del total de hospitalizados. Pacientes fallecidos en nuestros hospitales, en las últimas 24 horas han fallecido 63 personas. En estas semanas han fallecido en total 982 personas. Nuestro más profundo y sentido pésame a todos esos familiares de estas personas que han fallecido. Y como ustedes saben, hoy estamos en el cuarto día de luto oficial en la comunidad de Castilla y León. En cuanto a buenas noticias, en las últimas 24 horas se han dado 178 altas. En total ascienden a 2.711 altas. El número de altas está aumentando sustancialmente en estos días y también, como he dicho en otras ocasiones, hay altas en mayores. Hay altas en mayores de 65 años, en mayores incluso de 80 años. Por lo tanto, también hay supervivencia en esos grupos de edad. En profesionales tenemos 2.295 profesionales aislados, de los cuales 1.678 son positivos. Está provincializado en nuestra página web. Las pruebas realizadas en total son 27.270. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 69% y en las UCIs extendidas del 73%. Eso quiere decir que ahora, en estos momentos, y con estas tasas de ingresos, estas tasas de ataque, los hospitales están bien. Es decir, que podemos de momento decir que la presión asistencial está disminuyendo. Soria y Segovia, que han sido hospitales que nos han preocupado mucho en los últimos tiempos, nos han preocupado desde el inicio de esta epidemia, están mejorando su situación con menor número de personas hospitalizadas, menor número de ingresos que de altas. El balance de Soria es de menos seis pacientes y en Segovia tienen un balance neto, es decir, lo mismo de ingresos que de altas. En el hospital de la feria de muestras tenemos a nueve pacientes. En este momento hay otros tres que están pendientes de ingreso y ya se están dando incluso ya altas en este hospital. He de decir que tenemos una buena noticia que comunicar y es que hoy a las seis de la mañana hemos recibido 62.400 kits de test rápidos remitidos por INGESA, remitidos por el Ministerio de Sanidad. Los vamos a repartir, como decíamos estos días de atrás, el 25% para los hospitales y el 75% para atención primaria y los centros sociosanitarios. Vamos a empezar a utilizarlos en las prioridades establecidas inicialmente por el Ministerio y por nosotros mismos, en profesionales sanitarios, en personas en centros sociosanitarios, es decir, en personas que los atienden y en personas que están, que son residentes dentro de estas residencias y al personal esencial definido como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o aquellas personas que se dedican al sector agroalimentario. Es decir, a todas esas personas definidas como esenciales vamos a empezar a hacerles este tipo de test. En relación a un tema que estos días está saliendo en cuanto a las mascarillas para toda la población, decir que hasta ahora, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Sanidad han indicado su uso en casos muy específicos, personas con síntomas, personas inmunodeprimidas. Señalar que por sí solo la mascarilla no protege si no va acompañada de cuarentena social, si no va acompañada de distancia social de dos metros y si no va acompañada de la higiene de manos. Otra cosa distinta es cuando se normalice, cuando empiece a haber, evidentemente, por un lado, más mascarillas para todo el mundo, que yo creo que ahora se están empezando a fabricar, pero sobre todo pueden tener interés cuando empecemos a detectar con estos test masivos a personas que son asintomáticas, pero pueden estar transmitiendo la enfermedad y sobre todo a aquellas personas que son sintomáticas, pero leves y que tienen que salir a la calle. En esos casos, la mascarilla está absolutamente indicada, pero en el resto estamos esperando nuevas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y nuevas indicaciones del Ministerio de Sanidad. Sobre las quejas que se han trasladado, que nos han hecho llegar a algunos sindicatos en relación a las nóminas y las retribuciones y en relación a hacer que el jueves y el viernes santo sean laborables, es decir, que se garantiza que no habrá merma retributiva para el personal del SACIL, que los cambios organizativos en los turnos de trabajo de los hospitales que se han tenido que implementar con motivo de la alerta no conllevará en ningún caso pérdida retributiva y que los incrementos de jornada que se han venido realizando en atención primaria por parte de profesionales adscritos de otras gerencias se retribuirán como atención continuada. También se va a garantizar la retribución como atención continuada de festivos a los días jueves santo y viernes santo. El hecho de que a efectos de organizar la asistencia sanitaria en los días de Semana Santa con los mismos recursos que hay un día laborable, se haya acordado hacerlos laborables, no conlleva pérdida retributiva, no conlleva que no se vaya a retribuir como festivo ni conlleva que haya descansos posteriores en relación a las actuaciones hechas estos días. Se irá planificando la vuelta a la normalidad en la medida que la situación asistencial nos lo permita. Toda la actividad se va a registrar de modo individualizado para que cada profesional pueda permitir conocer su especial y pueda permitirnos también conocer su especial dedicación de cara a las necesarias compensaciones que existirán. Seguimos repartiendo equipos de protección. Llevamos más de 8,8 millones de EPIs repartidos entre sector sanitario, sociosanitario, farmacias, industria agroalimentaria y otros sectores esenciales. Han aterrizado un nuevo avión con 78.720 batas impermeables, 970.000 guantes y 20.000 EPIs, mascarillas de otro tipo. Entonces, lo tenemos distribuido por Sanidad, sociosanitario y otros, y por cada uno de los epígrafes. Y esto está también en nuestra página web. En cuanto a nuestros mensajes, es importante recordar otra vez, sé que soy muy pesada, pero tengo que decirlo, la cuarentena social es fundamental y el aislamiento en las personas que tienen síntomas es fundamental. En la medida de lo posible, ese aislamiento se debe de hacer en habitaciones de uso individual, con ventilación exterior, si es posible, y si es posible tener un baño de uso exclusivo para esa persona, y si no, es posible que esa persona utilice las cosas que utilice para su higiene personal, las lleve de la mano en su neceser, cuando vaya y vuelva al servicio, y luego limpiar lo mejor posible con agua de lejía diluida, es decir, un tapón de lejía con nueve de agua y limpiar esa zona, y después de utilizar el servicio, también un chorrito de lejía dentro de la taza, es algo que puede ser muy necesario. Lavar la ropa a 60 o 90 grados, y la cubertería y todas las lavavajillas, si es posible, en lavavajillas. En caso de no ser posible, con guantes, con guantes, con doble guante, si es posible, un guante normal, más, sobre todo si estamos trabajando con personas que están en aislamiento, hacemos un guante de protección, es decir, los de vinilo, nitrilo, y encima de ellos, nuestros guantes para lavar la vajilla, con agua caliente y con jabón. Para la limpieza de las casas y las superficies, como hemos dicho, agua y lejía es suficiente. También para algunas superficies, la utilización del alcohol de 70 grados también nos ayuda a poderlo mantener lo más estéril posible y lo más libre de coronavirus. Recordar lo que decimos siempre, tenemos toda la información disponible en nuestra página web, el número de teléfono, 900, estos días, está siendo utilizado para el cómo vamos a hacerlos de rápidos, se va a organizar para la gente que esté fuera de los hospitales a través de la atención primaria y ya se contará cómo va a ser el procedimiento, cómo vamos a captarlos y cómo se va a organizar para ir haciendo los test. En principio, con los primeros test que tenemos, los vamos a utilizar en los profesionales que he dicho anteriormente, en las residencias sociosanitarias, tanto para las personas que trabajan allí como para los residentes. Tienen a su disposición el autotest. Recuerdo nuevamente el teléfono de voluntarios, voluntarioscovid19 arroba castilleleón.es. Recordamos que indiquen, por favor, categoría provincia de residencia y teléfono de contacto y si han escrito, cuando se les llame, por favor, esperamos que nos digan que sí. Hasta ahora sí se está haciendo, pero hay algunos casos en los que no. Entonces, no se apunten al teléfono a los voluntarios si realmente no quieren serlo. Tenemos 3.788 voluntarios que se han apuntado. Recibimos también y quiero agradecer enormemente las donaciones de multitud de empresas y particulares. Muchas personas están aportando pequeñas cuantías dentro de sus posibilidades para la compra de equipos de protección. A todos ellos, de verdad, agradecerles su actuación desinteresada para este apoyo. A los ciudadanos y empresas que siguen queriendo contribuir, recordarles que hay información en la página web que es www.ixcil, es decir, icscyl.com. Recuerden que pueden seguir enviando mensajes de apoyo, relatos, dibujos a las personas que están en este momento en los hospitales y en este caso se puede hacer a través de la página apoyo afectadoscovid19 arroba castiglion.es. Queremos en esta, igual que ayer, agradecimos a Oranges su apoyo que fue incondicional porque no solamente nos dio las tablets sino que con las tarjetas. Es algo que es muy de agradecer. hoy le agradecemos a Mediamark de Valladolid la donación de 20 terminales móviles para poder usar en nuestro programa de humanización. Con el programa de humanización se está extendiendo y las siete medidas incluidas las estamos extendiendo en Ávila, en Burgos, en León, en Palencia, en Salamanca, en Segovia, en Soria, en Valladolid Cizamora. Del hospital de Lubu no tengo la información pero de Aranda y Miranda sí se están ya poniendo en marcha todas estas actuaciones. Sigan cumpliendo por favor con la cuarentena social, sigan teniendo distancia, sigan haciendo las cosas así porque yo creo que gracias a eso estamos desacelerando el crecimiento, cada día hay menos incidencia de nuevos casos, sigue habiéndolos, nos estaremos contentos hasta que en algún momento podamos decir cero casos se acabó y mientras eso no sea así lo que les pedimos nuevamente es su colaboración. No salgan por favor a la calle, no salgan si no es estrictamente necesario. Muchísimas gracias. Sí, buenos días y muchas gracias a todos. En primer lugar quiero empezar agradeciendo la inmensa labor que realizan todos los profesionales que trabajan en los servicios sociales, no solamente las personas que están dedicadas a la atención directa a los centros, sino todas aquellas personas que siguen manteniendo los servicios sociales de Castilla y León. Se realiza un trabajo muy duro para proteger o para intentar proteger a todas las personas, a las personas más vulnerables en esta pandemia como son las personas mayores, pero también a otros colectivos. Quería darles hoy los datos y dirigirme especialmente a las mujeres que sufren la violencia de género, porque son mujeres que tenemos que proteger en una doble vertiente. Lo primero, su situación personal, la situación en que se encuentran y lo segundo, protegerlas de esta pandemia. a ellas decirle que siguen activados todos los mecanismos, todos los mecanismos para protegerlas, tanto los teléfonos a los que tienen que llamar y denunciar, como las casas de acogida, como las casas de emergencia. Desde que se declaró el estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta el 2 de abril, se han recibido 154 llamadas, de ellas, 99 pedían información, 29 pedían atención psicológica y 26 pedían información jurídica. Son cifras similares a las que se vienen produciendo más o menos todos los meses. Por eso, les insistimos que sigan haciéndolo, que los servicios sociales siguen estando ahí para atender sus casos. En las casas de acogida se han producido cuatro nuevos ingresos desde el comienzo del estado de alarma. Nos ha producido un incremento del número de ingresos respecto al promedio habitual. Hay 175 plazas que corresponden a 144 camas y 31 cunas en las casas de acogida. A día 2 de abril estaban ocupadas 67 camas y 7 cunas ocupadas. Todas las casas están dotadas de equipos de protección individual y han adoptado medidas de prevención, extremando la higiene, el distanciamiento personal y el resto de medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Un total de 7 personas han sido aisladas en la casa de acogida correspondiente a requerimiento de las autoridades sanitarias por sospecha de infección por COVID, 4 en Segovia y 3 en Valladolid. Las casas con personal en situación de aislamiento por prescripción médica no reciben nuevos ingresos, pero hay que decir que hasta el momento no hay ningún caso confirmado. Estas mujeres, estas personas han sido aisladas por precaución. Respecto a los centros de emergencia, que es el primer centro a que va una mujer cuando sale de su hogar, hay 41 plazas, 34 camas y 7 cunas. A días 2 de abril estaban ocupadas 15 camas y una cuna. El ingreso en los centros de emergencia se han producido tres nuevos ingresos durante estos 15 días y hasta el 2 de abril que dura el estado de alarma. Nos ha producido un incremento mayor que en condiciones normales. Todos los centros de emergencia están dotados de los equipos de protección individual y hasta el momento en estos centros nos ha necesitado ni el aislamiento ni hay ninguna persona con COVID confirmado. Creo que es importante poner de manifiesto esto porque seguimos estando aquí el dirigirnos a esas mujeres que lo necesitan para que nos llamen, para que llamen al 016, para que denuncien porque seguimos estando ahí y seguimos atendiéndolas. Respecto a la situación de las residencias en Castilla y León empezar indicando en la línea en que estamos trabajando. Se han suministrado a las residencias desde el día 22 de marzo 590.000 guantes y 361.000 mascarillas a todos los centros que lo han necesitado y a todas las residencias salvo a aquellas que nos han dicho que no lo necesitaban porque tenían material tanto públicos como privados. además el sábado salió una nueva orden del Ministerio de Sanidad en que indicaba que los centros de referencia estatales se podrían solicitar para cubrir necesidades de estas residencias de personal sobre todo personal enfermo personas que están en las residencias con casos confirmados. En Castilla y León tenemos dos en Salamanca de Alzheimer y uno en Burgos de enfermedades raras. Ya habíamos hecho gestiones anteriores con el Ministerio para ver la manera en que nos los podían dejar o poner a disposición y esta misma mañana les estamos mandando estamos hablando con ellos un escrito en que se los estamos pidiendo de manera formal. son 60 plazas en Burgos un centro con su personal y 65 tiene el centro de Alzheimer de Salamanca aunque es verdad que hay algunas plazas ocupadas habría que mirar a ver cómo se se compatibilizan el uso de las personas que están allí con las personas que están en que pueden ir desde las residencias también con su personal. Agradecer esta colaboración porque es importante sobre todo para las personas que están en las residencias las personas que están confirmadas positivas el darles también esa salida ese respiro ese desahogo a las residencias que muchas veces tienen problemas de personal. Respecto al personal adoptamos diferentes medidas cuando las residencias nos solicitan personal porque tienen personal de baja debido al coronavirus. tengo que decir que las bolsas de la gerencia se agotó es verdad que puede haber gente que vaya dándose de alta que vaya que a lo mejor estaba en confinamiento preventivo y se pueda incorporar pero de lo primero que se tira siempre es de las bolsas de la gerencia y posteriormente del ECIL de la misma manera estamos llamando a personal enfermeras auxiliares de otras consejerías así como agradecer la incorporación que han hecho los liberados sindicales voluntariamente esperemos que sean muchos más los que se incorporen porque este personal de verdad es necesario nosotros hemos mantenido los contratos que teníamos con las empresas que prestaban sus servicios que gestionaban centros de días o centros de estancias diurnas el personal de estas empresas también se incorpora allí donde se necesita bien sea residencia privada o bien sea refuerzo en centros propios Cruz Roja está realizando labores de apoyo a través de su voluntariado y también el voluntariado que se ha apuntado en la página web que sigo animándoles a que lo haga se le ponen en contacto con las residencias para contratarlos o para que trabajen allí teniendo en cuenta las circunstancias personales de muchos de ellos que pueden tener limitaciones de horario limitaciones de transporte etcétera y por último cuando detectamos que todas estas vías no funcionan lo que estamos haciendo es obligar que que algunas empresas trasladen personal a otras residencias para ayudar a superar la situación puntual que pueden tener en esos momentos esto lo estamos haciendo tanto en los centros intervenidos como en cualquier centro que nos lo solicita tratamos por todos los medios de ayudarles a conseguir ese personal que sabemos que es el punto más crítico que tienen las residencias debido a a los casos de coronavirus posibles o confirmados respecto a los datos de hoy decir que de los 1.214 centros hay 173 centros con fallecidos en 53 hay un solo caso y en 49 hay más de 5 por provincias Ávila fallecidos con coronavirus 30 fallecidos con síntomas compatibles 43 confirmados 89 aislados con síntomas compatibles 228 y en aislamiento preventivo 386 Burgos fallecidos confirmados 47 fallecidos con síntomas 54 casos confirmados 66 aislados con síntomas compatibles 412 y en aislamiento preventivo 636 León fallecidos confirmados 53 con síntomas compatibles 114 casos confirmados 123 aislados con síntomas compatibles 346 y en aislamiento preventivo 479 Valencia fallecidos confirmados 14 fallecidos con síntomas compatibles 24 confirmados con coronavirus 32 aislados con síntomas compatibles 150 y en aislamiento preventivo 572 Salamanca fallecidos confirmados 83 fallecidos con síntomas compatibles 93 confirmados 211 aislados aislados con síntomas compatibles 542 y en aislamiento preventivo 931 Segovia fallecidos confirmados 85 fallecidos con síntomas compatibles 141 confirmados 203 aislados con síntomas compatibles 419 en aislamiento preventivo 582 Soria confirmados 37 fallecidos con síntomas compatibles 48 casos confirmados en la residencia 173 el primer caso de 37 eran fallecidos confirmados aislados con síntomas compatibles 255 y en aislamiento preventivo 710 Valladolid fallecidos confirmados 56 fallecidos con síntomas compatibles 99 confirmados 212 aislados con síntomas compatibles 215 y en aislamiento preventivo 491 en Zamora fallecidos confirmados 4 fallecidos con síntomas compatibles 20 confirmados con coronavirus 13 aislados con síntomas compatibles 150 y en aislamiento preventivo 150 esos son los datos de hoy agradecer el trabajo nuevamente de todos los profesionales y acabar como acababa la consejera de sanidad diciéndole a la gente que se quede en casa que haga la cuarentena que no se relaje que es importante seguir haciendo lo mismo para conseguir rebajar estos números que pensemos en nuestras personas mayores y la mejor forma que tenemos de ayudarlos es quedándose en casa muchas gracias buenos días damos comienzo entonces a las preguntas y lo hacemos con la consejera de familia e igualdad de oportunidades Eugenio de Ávila el día de Zamora esta primera pregunta es para ambas nos preocupa especialmente la situación de la residencia tres árboles de Zamora la segunda de la comunidad con más personas aisladas con síntomas sin que se les haga antes ni a trabajadores ni a residentes y también la del hospital provincial de Zamora donde parece que llega material de protección pero se sigue repartiendo poco entre los trabajadores en previsión de necesidades futuras teniendo que reutilizar varios días las mascarillas esa es la gestión del material que esperan desde sus consejerías perdón si puede repetirla no si él habla de la situación de una residencia y del hospital y dice que parece que llega material de protección pero se sigue repartiendo poco entre los trabajadores en previsión de necesidades futuras y que tienen que reutilizar varios días las mascarillas si es esa la gestión del material que se espera desde las respectivas consejerías bueno vamos a ver estamos yo hago la parte general estamos recibiendo mucho material que se va se va a repartir como hemos dicho en varias ocasiones y las residencias sociosanitarias son absolutamente prioritarias para nosotros las mascarillas no son de un solo uso es decir una mascarilla la puedes utilizar más veces y mantiene el nivel de protección con lo cual esto no quiere decir que no tengamos que ser muy cuidadosos siempre con el material o sea no es porque ahora tengamos más dificultades sino que tenemos que cuidarlo en cuanto al complejo asistencial de Zamora no ha faltado material seguimos comprando y seguimos repartiendo y como les he dicho antes a las 6 de la mañana han aterrizado aquí en Valladolid material 68.720 batas impermeables 970.000 guantes y 20.000 gafas y todo eso lo vamos a repartir con lo cual esperemos que no haya ningún problema pero se está repartiendo sí y por respecto a la residencia de los tres árboles en concreto decirles que del 22 al 31 de marzo se repartieron en la residencia 3.161 mascarillas 5.500 guantes 188 batas de un solo uso 1.200 calzas y 220 gafas o pantallas protectoras solamente en esa semana en la residencia de los tres árboles lo que decíamos al principio el material está llegando a las residencias y atendemos a sus necesidades que no quepa ninguna duda entonces ahora si ya seguimos con esas preguntas dirigidas a familia Lucía Roales Radio Castilla y León en Italia el gobierno ha autorizado que los menores de 18 años puedan salir a caminar cerca de sus casas pero en compañía de un adulto responsable ¿se está planteando aquí una medida similar y en caso positivo ¿cómo se haría? Eso tendrá que determinarlo el gobierno de España que es el que va marcando los estados de alarma quien se queda en casa y es el que tiene que establecer cómo se sale de este estado de alarma Ana Rodríguez Europa Press dijo la semana pasada que este lunes llegarían los primeros menores que están solos a las residencias habilitadas para ellos pero están pidiendo personal para atenderlas ¿cuántas residencias están funcionando ya y cuántos menores que están solos hay en ellas? A ver los menores irán llegando según vayan teniendo necesidades estaba previsto que hoy lunes llegarán dos en uno de los casos ayer por la tarde nos dijeron que finalmente la niña se iba con su tía y en otro de los casos la madre está hospitalizada la niña también está evolucionando muy bien y les darán el alta a las dos hay un centro por cada provincia en Ávila es el C Príncipe Don Juan Burgos El Crí Escuela Hogar Polígono Fuentes Blancas en León Residencia Berguidún de Ponferrada en Palencia el C Carrechiquilla Salamanca Residencia IES Rodríguez Fabrés Segovia Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza Soria Escuela Hogar Madre de las Mercedes y Residencia La Merced Valladolid Residencia Deportiva Río Esgueva y Zamora IES Universidad Laboral Entonces estos centros serán habilitando según vayan surgiendo las necesidades en cada provincia lo que queremos es transmitir la tranquilidad de que si surge esa necesidad estamos preparados para hacerlo respecto al personal hemos hablado con la empresa que nos llevaba el programa Conciliamos para estaba para Semana Santa y Verano y les hemos dicho que vayan previendo la contratación de ese personal por si es necesario habilitar algunos de estos centros en el momento que haya algún menor ya les digo las dos niñas que iban a ser trasladadas hoy en principio una de ellas se va con su tía y la otra se irá con su madre cuando le den el alta Begoña Fernández de Tribuna Universitaria pregunta cómo está en Salamanca ese plan para atender a niños sin familiares de padres hospitalizados ya ha citado usted el edificio con el que se cuenta y pregunta quién se va a contratar y cuándo para hacerse cargo de los niños cuando surja la necesidad lo harán a través de la empresa que gestionaba el programa Conciliamos el momento que surja la necesidad abrimos el centro con el personal y seguimos con preguntas muy parecidas porque Pilar Infiesta de Diario de León pregunta por el lugar que se ha habilitado en León que usted ha citado si se ha producido algún caso en León y si hay casos de menores afectados en centros de acogida y también pregunta por el personal que les atiende No, en León no hemos tenido ningún caso Aurelio Martín el día de Segovia ¿cuáles son las razones por las que la residencia mixta registra 42 fallecidos 9 confirmados y el resto con síntomas y en general las residencias de Segovia estén liderando la lista negra de este sector en Castilla y León? Hay que hacer dos diferencias Segovia es de las provincias que más casos que más problemas como lo dice permanentemente la consejera de Sanidad está teniendo las residencias siguen esa tendencia y por otro lado en la residencia mixta es en las que están las personas muy vulnerables las residencias de mayores lo hemos dicho muchas veces pueden ser para válidos o para personas dependientes con un grado 1, 2, 3 cuanto más dependiente se es mayor grado tiene y es una persona más frágil y más vulnerable en el caso de la residencia mixta es una residencia y no es la mixta la de Segovia perdón estaba hablando de la mixta es la asistida la que más casos la que más casos tiene en Segovia la asistida tiene perdón porque los números me los han sacado en pequeñito 9 casos fallecidos con COVID confirmado y 335 con síntomas compatibles la mixta tiene 4 confirmados y 1 con síntomas compatibles imagino que se refiera a la residencia asistida y la explicación es esa son personas dentro de los mayores con más patologías con más dependencia y muchos más vulnerables la residencia asistida también es la más grande que tenemos en la comunidad 234 plazas también es un factor que puede influir para que haya esa mayor mortalidad Leticia Sánchez Castilla y León Televisión ¿Cómo está siendo la gestión de las residencias privadas y de aquellas que hasta ahora no dependían directamente de la Junta sino de ayuntamientos y diputaciones? Pues lo hemos contado más veces nosotros estamos a su disposición cuando nos piden material cuando nos piden personal les estamos llevando material les estamos ayudando a gestionar el tema del personal estamos en contacto permanente con todas ellas especialmente con las que tienen más problemas hay que tener en cuenta yo creo que es importante el dato que decía antes de 1.214 centros en Castilla y León solo hay fallecidos en 173 centros luego la gestión que están haciendo muchas residencias muchas muchos centros de discapacidad es una buena gestión Elena Llorente el día de Soria ¿cómo están las residencias de los Royales y Ángel de la Guarda de Soria? Pues la residencia de los Royales la verdad es que el número de fallecidos se ha estabilizado el fin de semana desde que empezamos a publicar los datos el viernes tenían seis confirmados 16 con síntomas compatibles el sábado igual el domingo igual y hoy tienen siete confirmados y 17 con síntomas compatibles el Ángel de la Guarda únicamente tiene un caso fallecido con síntomas compatibles Luis Falcón Noticias Castilla y León ¿contempla la Junta la posibilidad de separar a los internos de residencias públicas y privadas con sintomatología compatible con COVID-19 del resto de residentes para tratarlos de manera separada y evitar la expansión del virus? Eso ya está hecho es lo que se estableció por parte del Ministerio en la Orden 265 que publicaron el 20 de marzo la excepción es en aquellas residencias muy pequeñitas que no tienen posibilidad física de poderlos separar en el momento que hay un caso los aíslan a todos ellos Felipe Ramos El Mundo de Valladolid en cuanto a las residencias se está comprobando que la curva de contagios y fallecidos no solo no se aplana sino que crece teme una salida mucho más lenta para cuando prevén el pico máximo y ese aplanamiento de la curva que ya se aprecia en los datos globales Bueno los datos respecto hablo respecto al número de fallecidos es verdad que los fallecidos van aumentando todos los días pero también es verdad que van aumentando de manera menor con respecto al día anterior del lunes al martes hubo 126 del martes al miércoles 116 miércoles jueves 110 jueves viernes 88 viernes sábado 81 sábado domingo 81 y hoy han crecido a 90 estos 90 puede ser también la causa del fin de semana que en algún centro pues por las características del mismo no grabarán datos y los hayan grabado hoy lo que comprobamos es que aunque el número de muertos sigue aumentando aumentan en menor medida cada día que va pasando Ángel García Zamora 24 horas algunos familiares siguen mostrando su malestar durante estos días por la poca información que reciben por parte de algunas residencias de ancianos sobre el estado en el que se encuentran las personas mayores durante este periodo de confinamiento sin que apenas puedan recibir visitas está la consejería pidiendo total transparencia a las direcciones de todas las residencias no solo las gestionadas por la Junta para no generar una incertidumbre mayor de la que ya existe Sí Sí, sí y cuando hablamos con ellas se les reitera que tienen la obligación de informar a las familias de la mejor manera y con la máxima a su vida a su vida así con continuidad posible así Carolina Tabanera Cope Castilla y León ¿Se ha intervenido alguna residencia más en Castilla y León al margen de las tres que ya se conocen? No Hasta el momento las tres conocidas pero que no quepa ninguna duda que si necesitamos o tenemos que actuar en alguna residencia lo haremos Y Adrián del Cura de Soria Televisión pregunta a día de hoy qué residencia de Soria tiene una peor situación y si hay alguna en la que se esté llevando a cabo medidas superiores a otras por esa causa El presidente de la Asociación Soriana de Atención a Dependientes pidió más test para las residencias ¿Van a hacer caso a su demanda? Pues de las residencias de Soria les puedo decir de las públicas en la que peor situación tiene como indicábamos antes es la de los royales de las privadas me permiten que no les podemos dar esa información respecto a los test ya lo ha indicado antes la consejera de Sanidad que se irán haciendo test con las prioridades que se han establecido Continuamos con la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez Diario de Burgos ¿Cuántos test de detección y confirmación de infección por coronavirus se han hecho en Burgos y de todos ellos ¿Cuántos a personal sanitario? Bueno se han hecho 3.969 y se han hecho en todas las categorías en administrativos auxiliares sanitarios celadores enfermeros fisioterapeutas médicos otros profesionales en los que se incluye equipo directivo otros sanitarios personal e información servicios de apoyo no sanitario y técnicos sanitarios Eduardo Cantalapiedra de Diario de Ávila hace exactamente la misma pregunta solo que para Ávila En Ávila 2.200 PCR de los cuales el 50% han sido positivos y también distribuidos de una manera similar Hay unas cuantas preguntas consejera sobre la llegada de los test rápidos vamos a intentar formularlas por separado aunque en algún caso solo haremos la segunda o la tercera pregunta porque la anterior seguramente quede contestada María Rosado Agencia F el gobierno anunció 62.000 test rápidos para Castilla y León ¿cuántos test necesitaría la comunidad para afrontar con garantías la desescalada del confinamiento y cómo piensa usted que debe hacerse esa transición a la salida de la cuarentena ¿cree que debe haber aislamiento para los asintomáticos? Bueno en relación a los test lo he comentado antes los test llegaron a las 6 de la mañana probablemente evidentemente vamos a necesitar muchos más ahora hacer un cómputo más de 500.000 con toda seguridad vamos a necesitar para hacer la desescalada y hacer una cobertura importante en personal básico es decir en médicos en sociosanitario en personal esencial en residencias pues a lo mejor unos 100.000 es decir necesitamos muchos más que los recibidos para saber epidemiológicamente en qué situación estamos los test son test de detección de anticuerpos en sangre capilar que se hacen a través de un pinchazo y evidentemente vamos a ir haciendo los cálculos para la desescalada y si tiene que haber aislamiento para los asintomáticos es algo que tenemos que debatir se pidió ayer nuestro presidente lo pidió directamente al presidente del gobierno que era algo que teníamos que valorar también con nuestros expertos en nuestras comunidades para ver cómo se hace esta fase de esa segunda fase de cómo si debemos si es oportuno aislar a las personas asintomáticas o es más oportuno aislarles en sus domicilios insistir en las medidas higiénicas insistir en las mascarillas eso es algo que esta tarde que tenemos consejo interterritorial con toda seguridad vamos a debatir Visitación Andrés Agencia ICAL ¿cuándo calculan que tendrán listo el plan de infraestructuras para alojar asintomáticos positivos en el test? ¿si cree que el reparto de los 62.500 test rápidos se ajusta al criterio de pacientes y no de población y quiénes van a ser los primeros en ser testados? Bueno vamos a ver en cuanto a la primera parte de la pregunta el análisis del plan de infraestructuras es algo que vamos a debatir esta tarde con lo cual no podemos tener listo el plan de infraestructuras mientras no sepamos qué tipo de infraestructuras tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer en esta fase en cuanto a los test rápidos la distribución ha sido por comunidad autónoma y probablemente por población nosotros creemos que en este caso sí que se tienen que tener en cuenta los casos pero sí que tienen que ser poblacional porque lo que se trata es de hacer un abordaje poblacional de cómo está la situación epidemiológica con lo cual el número de personas es importante tenerlo en cuenta y tenemos casi dos millones y medio de personas por lo tanto 62.500 pues a todas luces parece insuficiente en cuanto a cuáles son los criterios por dónde vamos a empezar vamos a empezar con los profesionales sanitarios que se tengan que ya han estado en aislamiento para valorar si se pueden o no incorporar si han pasado los días suficientes de cuarentena y valorar cuál es su situación inmunológica lo vamos a establecer también en centros sociosanitarios y a los profesionales a las personas que trabajan en estos centros sociosanitarios y al personal esencial va a ser nuestra primera priorización antes de la extensión total a la población Sí Álvaro Hernández de la cadena SER realizaba varias preguntas que han sido respondidas mantendríamos entonces los criterios de selección que se van a emplear para designar a qué personas se van a hacer Yo creo que lo acabo de comentar vamos a empezar por personal sanitario que está en aislamiento y en cuarentena y que lo han finalizado y que hay que tomar decisiones también a los sociosanitarios y al personal esencial es por donde vamos a empezar antes de su extensión que probablemente se haga desde atención primaria hay que decir que estos test la manera de reparto va a ser a priori en el momento actual el 25% para los hospitales y el 75% para el personal sanitario y sociosanitario y personal esencial Sonia Díaz de Europa Press pregunta sobre la posibilidad de generalizar el uso de mascarillas ¿cómo se van a proporcionar mascarillas a toda la población? Pues es una grandísima pregunta es algo que le queremos preguntar a nuestro gobierno porque evidentemente no se puede generalizar algo que nos está costando a todos tanto abastecer al sistema sanitario a las redes sociosanitarias cuando tenemos estos problemas de abastecimiento hablar de generalización es estupendo y probablemente lo tengamos que hacer pero ahora mismo no sabemos cómo lo vamos a proporcionar cuando se estabiliza el mercado que con toda seguridad se estabilizará y se está haciendo mascarillas también a nivel nacional es decir no solamente a nivel internacional pues probablemente empecemos a tener a tener suficientes y probablemente pues sea a través de las farmacias pero esto lo iremos lo iremos viendo a medida que se vaya avanzando desde el propio ministerio cuando si hay que hacerlo y la Organización Mundial de la Salud cuando hay que hacerlo a quien hay que hacerlo y si es general pues que nos digan cómo nos vamos a abastecer de esas de esas mascarillas Elena Llorente del día de Soria pregunta cómo se va a efectuar el reparto de los test por provincias cómo se va a efectuar el reparto de los test por provincias pues evidentemente si los test los hacemos a toda la población será con criterios poblacionales y con el 25-75% que he dicho antes Carlos Gil de la opinión de Zamora qué centros están previstos en la provincia por parte de familia para acoger a los niños cuyos padres tengan COVID y por parte de sanidad para los pacientes leves o asintomáticos de los que habló el gobierno los de familia ya lo hemos dicho antes y en cuanto a los test pues los test rápidos cuando los los repartamos pues haremos la distribución evidentemente se tendrán en cuenta todas todas estas situaciones es decir yo creo que las situaciones sociosanitarias probablemente no sean exclusivas de la residencia sino que probablemente nos marque familia igualdad de oportunidades las necesidades y evidentemente se tendrán en cuenta y se abordarán Cristina Ortiz del Correo pregunta si se va a dar algún uso a la carpa habilitada en el hospital y cuántos positivos confirmados hay en Miranda y cuántas pruebas se han realizado buenos días Cristina bueno en relación a las preguntas cada gerencia es la que determina cómo va a organizar mejor las pruebas y en cuanto a la carpa en el hospital está más dedicada a labores de descontaminación es decir porque ellos ya tienen su sistema de triaje establecido dentro del propio hospital y por lo tanto se va a utilizar para descontaminar se han realizado en el hospital 424 PCR y ayer tuvimos 143 positivos de los 135 es decir el ritmo de Miranda pues sigue como siempre Roberto Mayado de Onda Cero ¿cómo creen que será posible realizar la prueba del coronavirus a toda la población si ahora mismo hay problemas para hacérsela a los que presentan síntomas y si se va a multiplicar el abastecimiento también de mascarillas y cómo se las harán llegar a todos los habitantes? Pues es una grandísima pregunta Roberto que me encantaría poderte contestar nosotros hemos vivido una situación de mucho desabastecimiento y de no tener pruebas ahora ya las pruebas las vamos teniendo el abastecimiento lo vamos consiguiendo con muchísimo esfuerzo y estas preguntas que usted me plantea pues van a ser vamos a intentar que nos las contesten en el Consejo Interterritorial yo me imagino que se irá haciendo mayor abastecimiento y podremos hacer más la extensión para que llegue pues a todos nuestros habitantes Carolina Tabanera de Cope Castilla y León en Valladolid se ha instalado una carpa en el río Ortega ¿han comenzado a realizarse en el parking? Bueno las carpas que se han situado en el río Ortega es para precisamente el COVID auto que son para recoger muestras para realizar las PCR a sanitarios a personal sociosanitario y personal esencial de las dos áreas de Valladolid y ya lo tienen casi todo preparado o sea no sé si ya incluso habrán empezado a hacerlo De este grupo de preguntas sobre los test rápidos enviados por el gobierno rescataríamos una pregunta de Álvaro Hernández de Cadena SER sobre los test comprados por la Junta ¿cuándo van a llegar a la comunidad? Pues los test comprados por la Junta empiezan a llegar yo creo que hoy o mañana y ya van a empezar a llegar pues de una manera más sistemática Luis Falcón Noticias Castilla y León ¿en cuántos puntos de la comunidad se están tomando muestras con el COVID auto y cuándo está prevista su implantación generalizada en todos los hospitales de la comunidad? ¿cuántas pruebas de este tipo se prevén realizar en las próximas semanas? Bueno vamos a ver en los hospitales del Bierzo Zamora dependiendo de las necesidades Río Ortega para todo Valladolid Segovia y Burgos en cuanto a centros también a centros de salud en Palencia en Ávila Salamanca y León cada gerencia organiza con respecto a su personal y sus posibilidades y siempre con la cita previa y en principio nadie se va a poder hacer cara que se lo hagan si no tiene una cita previa dada por atención primaria y de momento en COVID auto lo que estamos planteando son las PCRs ¿y cuántas pruebas de este tipo se prueben realizar? Pues todas las que todas las que podamos en las próximas semanas ya les comenté que teníamos entre 1.100 no 1.200 pruebas que se podían hacer en el Río Ortega y la capacidad de cada uno de los hospitales entonces cada uno de los hospitales determina con el COVID de atención primaria pues lo que van necesitando se están creando infraestructuras muy amplias para absorber rápidamente esta situación con lo cual yo creo que se van a hacer muchas Sí Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión e Inés Santos de León Noticias preguntan por la lista de lugares para confinar a los asintomáticos positivos y lo que ellas quieren saber es qué les parece ¿qué parece esto? Pues yo creo que lo he comentado a nosotros nos parece que los recursos intermedios que nosotros hemos definido van dirigidos a otro tipo de personas con otro tipo de necesidades es decir esas personas que siguen siendo positivas pero todavía no se pueden ir a su casa o esas personas que vienen de residencias sociosanitarias y las pueden abordar mejor los equipos COVID cuando se centralizan son los recursos que nosotros hemos llamado recursos intermedios esta nueva novedad es algo que nos contaron ayer domingo vamos a intentar aclararlo con el Ministerio de Sanidad para ver la pertinencia o no de hacer aislamiento a personas que están sanas asintomáticas creemos que hay otras medidas más que meterles en un polideportivo en una residencia va a ser complicado que personas sanas quieran estar recluidas durante varios días pudiendo si pueden hacer aislamiento a sus domicilios o pueden plantearse medidas como son pues otro tipo de medidas como pueden ser las mascarillas y demás entonces esta tarde lo hablaremos y veremos finalmente que decisión se toma al respecto una vez que se tome la decisión analizaremos los recursos que tenemos Alejandro Sierra de Canal 54 Burgos en Burgos al igual que en todas las provincias el complejo asistencial del UBU tomó en su momento la coordinación de los hospitales Recoletas y San Juan de Dios ¿se sabe o se ha comprobado si estos hospitales a los que se derivan pacientes del UBU siguen y cumplen los mismos protocolos preventivos tanto hacia los pacientes como hacia el personal? A ver todos los hospitales públicos privados en este momento dependen del sistema sanitario y dependen del SACIL y por lo tanto toda la aplicación de protocolos que son del ministerio y los protocolos propios del SACIL son de aplicación para todos por lo tanto no es única y exclusivamente para lo público y lo privado en cuanto a los protocolos de Recoletas se les han facilitado los mismos y en San Juan de Dios tienen el suyo propio pero concordante con lo que dice su propio servicio de prevención de riesgos laborales por lo tanto la respuesta es que sí nosotros esperamos que todos los profesionales apliquemos los protocolos que tenemos que realizar Javier Sorías Alamanca 24 horas en las últimas horas algunos proyectos solidarios de fabricación de pantallas protectoras han sido paralizados debido a que aseguran que la Junta se ha negado a utilizarlas al no estar homologadas si es así ¿por qué no trata la Junta de homologarlas? Bueno vamos a ver el subministro de pantallas protectoras está garantizado a través de la producción industrial en la fábrica Imatec de León y las donaciones de Cidaut de Valladolid ambas factorías en Castilla y León la producción de Imatec tiene solicitada la homologación según la norma UNE 166 2.2002 está solicitada también la homologación de las pantallas que produce Imatec que a partir de mañana martes tiene una capacidad de producción de 20.000 pantallas diarias tanto para Castilla y León como para el resto del mundo es decir que en principio son muy homologables y no se ha rechazado no se ha rechazado ninguna o sea lo que se pide ya en este momento es la homologación que ya ha sido solicitada agradecemos la verdad es que agradecemos muchísimo la disposición la colaboración y la solidaridad de todos estos donantes que nos han ayudado muchísimo durante la crisis y cuya ayuda pues ha sido absolutamente fundamental para cubrir las necesidades necesidades que a día de hoy están bastante más cubiertas con lo cual podemos esperar perfectamente a los procesos de homologación sin problema Paula de la Fuente de la Voz de Medina y Comarca ayer mismo el jefe del Estado Mayor de la Defensa Miguel Ángel Villarroya habló de hospital de campaña en Medina del Campo es exactamente un hospital de campaña lo que se va a habilitar o más bien una zona de triaje como comentó el pasado sábado ¿podría detallar finalmente la funcionalidad que va a tener esa instalación? Vamos a ver el ejército ha informado al hospital de Medina del Campo que hoy montarán unas tiendas junto a la entrada de urgencias según lo pactado son recursos de apoyo a este servicio como salas de observación no para toma de muestras si fuera necesario en un futuro lo podemos reconvertir a un módulo de triaje de urgencias pero de momento no es necesario desde luego no se tiene constancia de que haya material ni alguno ni físico y desde luego recursos humanos para este hospital o sea no es un hospital de campaña es accesorio es material que ellos nos proporcionan que nos viene muy bien pero para esto que acabo de decir pero no es un hospital de campaña tal y como entendemos nosotros un hospital de campaña lo ha planteado en su intervención inicial pero a Arturo Posada del norte de Castilla pide que detalle en qué situación se encuentran los hospitales de la comunidad la ocupación de las UCIs las plazas libres actualmente y qué tendencia observa durante los últimos días en la presión asistencial bueno en cuanto a la ocupación de las camas de hospitalización lo he comentado en mi intervención inicial que lo volvemos a encontrar era el 69% en la ocupación total de camas en las UCIs extendidas del 73% la tendencia que estamos observando es la que les he les he comentado al principio vemos que hay una disminución de ingresos y también una disminución de las tasas de ingresos en UCI pero bueno seguimos estando en alarma y seguimos bueno teniendo que tener en cuenta mucho la prudencia en cuanto a cómo están los datos provincializados están en la página de la Junta de Castilla y León Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca no sé si ve posible que la vuelta a la normalidad pueda depender de cada comunidad autónoma y si es así qué le parece la idea que maneja Alemania despedir una especie de certificado de inmunidad para que quienes tengan anticuerpos de haber pasado la enfermedad vuelvan a sus trabajos y puedan reactivar el país Bueno en la primera parte de la pregunta me parece que es algo que como he dicho antes lo tenemos que discutir lo tenemos que debatir esta tarde y veremos si hay un consenso y lo podemos aplicar y en cuanto a lo del certificado bueno nosotros si hacemos una detección de anticuerpos pues es fácil que se pueda plantear no me parece nada mala idea Pablo Lago El Mundo de Castilla y León el presidente de la Junta pidió ayer a Pedro Sánchez que expertos de las comunidades autónomas participen en la toma de decisiones del desescalado del confinamiento esos expertos de Castilla y León qué criterios proponen para ir reduciendo el confinamiento en la comunidad puede explicar esas propuestas que pretenden trasladar al gobierno central para el desescalado son iguales para todas las provincias o las más afectadas y cercanas a Madrid deben seguir un proceso más lento la verdad es que son preguntas muy muy interesantes que no las voy a poder responder porque ayer lo planteó el presidente del gobierno esta tarde tenemos interterritorial queremos saber el marco en qué marco nos estamos moviendo para saber qué tipo de experto puede ser el mejor para poder trabajar ahí desde luego lo hemos hablado lo tengo que hablar con todos los consejeros una vez que tengamos aclarado este tema en el interterritorial esta tarde y cuando tengamos las decisiones pues evidentemente veremos sí que creo que es importante lo que apunta Pablo Lago y es una cosa es el marco general y otra cosa la adaptación cada comunidad autónoma es distinta y probablemente nosotros tengamos que adaptar las circunstancias según los territorios según el grado de afectación según el grado de incidencia acumulada eso es algo que probablemente lo tengamos que tener en cuenta pero ahora mismo esta pregunta no la puedo contestar porque no la sé esta tarde esas mismas preguntas y muy similares las plantearé yo en el interterritorial Sergio García Soria Noticias en la web de datos abiertos se han añadido los datos COVID de los profesionales sanitarios dos dudas ¿es personal de atención primaria y de hospital o solo de hospital? ¿podría decirnos el total de sanitarios antes de la pandemia en cada provincia para poder calcular el porcentaje de sanitarios infectados? ¿cuántos contratos COVID-19 ha realizado la junta en cada provincia? bueno vamos a ver tenemos un personal de 43.351 profesionales les hemos hecho las pruebas al 10,1% y las positivas han sido un 3,9% y la distribución ha sido en sanitarios y no sanitarios como he dicho antes en administrativos en auxiliares sanitarios en celadores en enfermeros en fisioterapeutas en médicos en directivos en otros sanitarios en personal en formación en servicios de apoyo no sanitario y en técnicos sanitarios y se ha distribuido de manera bastante homogénea probablemente algo más en los sanitarios por estar más en contacto con las personas que pueden tener más riesgo Carlos de Miguel de Ávila Red pregunta que obedece que casi un tercio de los contagiados en Ávila sean sanitarios ¿por qué se produce esa cifra tan elevada respecto a cualquier otra provincia? Bueno se han hecho muchas PCRs en Ávila el 50% han dado positivos y además bueno se han detectado no solamente los positivos sino positivos en los enfermos sino también en los asintomáticos y probablemente esto indica y esto es lo que veremos cuando hagamos más pruebas pues que hay positivos en personas que lo hayan pasado y que se haya extendido a toda la población al hacer más e incluir a más a más profesionales esto puede ser una de las explicaciones pero lo veremos cuando hagamos una extensión comunitaria del tema Maricarmen Canedo de Onda Abierzo ¿se ha reabierto ya la planta que se cerró en el hospital del Bierzo? ¿se han hecho pruebas al personal que fue aislado en sus domicilios? Bueno la planta está lista pero de momento la gerente nos dice que no ha necesitado abrirla y que tiene 100 camas COVID libres en este momento y hoy mismo están haciendo ya las pruebas a todos los profesionales Félix Villalba El Mundo de Soria en Soria han tenido que precintar dos veces en una gran superficie zonas de venta no autorizadas ¿se están produciendo más casos en la comunidad? Bueno en principio yo conozco el tema de Soria probablemente la policía se lo encuentre las grandes superficies tienen que saber que solamente está habilitada para la compra que se determina como esencial es decir productos de alimentación productos de limpieza etcétera etcétera pero la venta de books o de libros o de ropa pues probablemente sea lo que se les ha pedido que cierren a estas superficies comerciales es decir esto es extenso para todos Pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que son para ambas Cristina Ortiz el correo para la consejera de familia la pasada semana no había ningún caso en la residencia mixta de Miranda ahora hay una residente y dos trabajadoras la plantilla pide que se realicen test a todos para evitar que se propague el virus lo tiene previsto la junta también piden que de las tres jornadas a un tercio que hay pasen a ser completas es una opción que se valora pues lo de los test yo creo que lo ha que lo ha comentado ya la consejera y el tema del personal cada residencia lo va ajustando según las necesidades que tienen Marga Enrique de Radio Nacional de España también para la consejera de familia CEAPS pide al gobierno y a las comunidades autónomas que medicalice las residencias de mayores lo va a hacer la junta y en cuanto a residencias de Castilla y León hay oxígeno para poder tratar a los residentes las residencias están ya atendidas bien desde los centros de salud bien con los equipos COVID y hay algunas que tienen hospitalización domiciliaria luego las residencias están atendidas por sanidad Gorka Ruiz de la agencia EFE el juzgado de lo social número uno de Segovia acaba de rechazar el recurso interpuesto por la junta contra el auto que estimó la petición de la confederación estatal de sindicatos médicos y ordenó a la consejería de sanidad a suministrar al personal sanitario equipos de protección ¿cómo lo valora? ¿qué va a hacer la junta al respecto? se acaba de añadir además el juzgado de lo social de León bueno yo ahora mismo no puedo hacer una valoración porque lo está valorando los servicios jurídicos de la junta y cuando nos digan pues haremos la valoración Miriam Antolín de ABC Castilla y León para la consejera de familia ¿podría concretar para qué prevén utilizar los centros de Alzheimer de Salamanca y el de enfermedades raras de Burgos? sería para trasladar a pacientes son esos recursos intermedios de los que hablaba la consejera de sanidad para trasladar a pacientes de las residencias que estuvieran confirmados para un mejor tratamiento una mejor atención allí en el centro y tenemos una última pregunta igualmente para la consejera de familia de Sonia Díaz de Europa Press en esos centros de menores ¿cómo será la logística de atención a los menores? ¿cómo se servirán las comidas? ¿será catering? si los padres siguen ingresados y los niños van a estos centros ¿cómo podrá el niño recoger su ropa y efectos personales en sus casas ¿los va a facilitar la junta? pues los menores serán atendidos en esos centros de la mejor manera posible no le quepa ninguna duda tendrán todos los recursos de comida y todas las necesidades cubiertas pues terminamos aquí muchas gracias gracias gracias